¡Suscríbete al canal! Estamos en el mapa de Skellig y nos encontramos cerca de Arinborn, ya lo veis. Voy a marcar aquí la ubicación, aunque bueno, ya lo tenemos bastante claro. Y el sitio donde salimos al principio en Skellig es aquí, el puerto de Caertrol. Vale, pues tenemos que ir un poquito más al sur y un poquito más al oeste y aquí nos encontramos, justo en esta esquina del mapa, ahí cerca. Vamos para allí entonces directamente por aquí. ¡Uf! Ahí tenemos bastantes enemigos. Bueno, son lobos, lobos blancos. Vamos a pasar de ellos porque son nivel 15. Si no nos atacan, pasamos de ellos. Bueno, ya habéis visto que ha sido relativamente fácil escapar de ellos. Seguimos subiendo y por aquí estamos. Vale, aquí hay como unas ruinas. Y por aquí tendría que estar el círculo. Ah, pero está más bajo. Mira, mira, por aquí, por aquí. Míralo ahí arriba y... Bien, puedo examinar. Vale. Bueno, pues claramente está por aquí. Vamos a poner Igni para entrar un poquito del caldero. Y a ver... Ahí está, en este de aquí, saquear diagrama, espada de plata, lobuna superior. Todavía teníamos pendientes incluso las superiores por conseguir. Así que bueno, vamos a... Tenemos un ratillo entonces para búsqueda. Vamos a por la siguiente. Nos encontramos ya cerca de la siguiente ubicación de los diagramas. Es ese edificio que tenemos ahí delante. Y no está muy lejos de donde nos acabamos de desplazar. Voy a enseñaros exactamente dónde, en el mapa. Nos encontramos aquí cerca de Firesdal. Y la última ubicación que hemos visitado ha sido aquí. A Irborn. Nos hemos desplazado con un viaje rápido ya que disponemos de él hasta aquí. Y de aquí nos hemos desplazado a este edificio. Aquí es donde se encuentra el siguiente diagrama. Vamos a ver. Tenemos por ahí bastantes arpías. Parece ser que vamos a tener. Vamos a ver si encontramos por aquí lo primero. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Parece que estos están por... Joder. Dejadme un poco en paz que quiero primero ver el... No, pues nada. Voy a pegarme con todos primero. Venga, va. Venid. Aquí estoy por ponerme el cuerno. El cuerno que tenemos para hacer que todas caigan. Aunque creo que... No sé si eran las arpías o las sirenas. Creo que era para sirenas. No cuantas hay, eh. No hago que caiga ninguna. Sí, sí, ahí ha caído una. Una menos. Al vuelo. Bueno, van cayendo. Poco a poco. Ya veis que tienen muy poquito nivel. La dificultad de estos son... Que son... Que son muchos. ¿Experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué me han dado experiencia? No me he enterado de por qué me han dado experiencia. ¿Has encontrado algo? Que luego ha sido durante el combate. Venga, abajo. Voy a clavarlo al suelo. No me deja. Bueno. Bueno, pues nada. Ya hemos limpiado toda la zona. A ver si ahora me dejan ver con tranquilidad esto. La vuelta, Geralt. Ahí. Parece que los símbolos de estos diagramas se encuentran casi todos en el... En el... Toma ya. Pues aquí lo he encontrado. No sé si se podrá subir desde algún otro lado. Pero vamos, tiene toda la pinta de ser este cofre de aquí. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Diagrama. Armadura loguna superior. Una más que tenemos. Y nos desplazamos hacia la siguiente. Bueno, y aquí estamos para la siguiente ubicación. Nos hemos desplazado a una de las islas de Skelly. Que se encuentra al este de la principal. Os indico exactamente dónde nos encontramos. Estamos cerca de Lofoten. Aquí a la izquierda, en esta cordillera, hay que subir y llegamos a estas ruinas. Y nos encontramos en la isla más grande, situada a la derecha, de donde salimos inicialmente. Vamos a enfrentarnos directamente ya al guardia que tenemos por aquí. Otra otra cosa que un control de piedra. ¡Uy, me ha dado! Ya estamos, protegiéndonos con el escudito, con el brazo. ¡Ey! Me ha caído, ¿eh? Lo tenemos ahí. Tenemos encima congelado también con la espada. Y ya está. Y eso ha sido todo. El guardia ha dado más de sí. Tenemos por aquí ya la ubicación donde se encuentra la marca. Debería estar por aquí. Aquí veo la lupa ya. Aquí está, en la pared. Perfecto. Bueno, por aquí... Mirarse allá luego... Bueno, va a ser allá abajo casi seguro. Pero vamos a ver aquí arriba si se encuentra algo interesante. Parece que no. Así que vamos para abajo. Oh, me parece que hay gases de estos venenosos. Espérate, espérate. No me fío. Vamos a guardar, por si acaso, la partida. No, no, no. Vamos a echarnos esto. Y con esto deberíamos de... Hacer que explote. A ver cuánto tarda en salir. Ya veo ahí. Sigo viendo ahí que hay... A ver, y con... Con Art, ¿qué pasa? ¡Ostras! Con Art lo apago como más, ¿no? ¡Corre, corre! Mierda, sobrecargado, ¿no? ¡No, que sale otra vez! ¡Ostras! ¡Cómo baja la vida! ¡Madre mía! A ver, estoy sobrecargado. Vamos a deshacernos de mierdukis por aquí. No nos hacen falta para nada. Al menos por ahora. Puesto fuera. Ya tenemos 10 kilos de maniobra. Venga. No me ha gustado nada. Todo lo que me ha quitado de vida. No veo dónde está, además. Lo que buscamos... Ahí va. A ver. Mira al tío. Ahí. Nos ha apagado. No, ahí hay una maza, pero nada más... ¡Otra vez me quitas vida! No veo dónde puede estar. Torines. Flores. ¡Otra vez! Voy a gastar aquí un porronazo de cosas, ¿eh? Para poder llegar a ver... Es que yo creo que es por aquí. Espérate, espérate. ¿Y por aquí? Es que no es este seguro. Es que no es este seguro. Allí al fondo veo otro. Espérate, en esta esquina estamos protegidos. ¿Qué va, tío? Hay que recuperar más vida todavía. Bueno, a través de la pared también limpiamos. Eso es bastante... Bruto. Mira, mira, mira. ¿Ven veneno? Pero si no hay nada. A ver si entro con Queen me veneno también. ¡Ostras! Me lo quita y me venena, claro. También está un rato limpio. Pero este es más seguro, me parece a mí. ¿Qué coño es este? A ver. Nada. Aquí. Ahí está. Diagrama, fuera. ¡Oh! ¡Rápido! Bueno, ya habéis visto que hemos conseguido el diagrama. Pero hemos tenido que salir pitando. Porque eso está completamente infectado de gas. De gas venenoso. Y bueno, con esto hemos conseguido ya... Los diagramas superiores. Y vamos a por los siguientes. Hemos llegado ya a la siguiente ubicación del siguiente diagrama. En este caso creo que van a ser ya los magistrales. Es en esta zona de aquí. Estas ruinas. Y nos encontramos en el mapa de Belén. Hemos tenido que desplazarnos hacia Belén. Un momento que viene por ahí alguien. Pero vamos a indicaros primero dónde estamos. Nos encontramos cerca de senderos. En estas ruinas que se encuentran al este, al sureste un poquito. Y estamos en la zona más sur de Belén. Aquí estarían obligados. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo del todo aquí estamos en senderos a la derecha. En esta ubicación. Lo primero de todo me parece que me viene por aquí alguien. Alguien o algo. Algo varios. Varios apariciones. Bien. A ver. No le vamos a echar ni ir de nada si le podemos cazar. Ya se ha cajado. Vale. Pues ya está. Hay más apariciones. Pero voy a subir a ver si encuentro la señal. Que indica más o menos la ubicación. Bueno. Parece clara. Va a estar en el felino este. En toda la jeta. Ahí está. Examinar. Bien. Pues es en esta zona mismo. Por aquí había apariciones. Le va a sacar la espada, hombre. Voy buscando un poquito dónde está. A ver si encuentro algún cofre o algo. Ahí. Oh, oh. A ver aquí. Espérate. ¿Qué se promete? Aquí está. Diagrama. Armadura. Lobuna. Magistrala. Ah, estamos primero en las magistrales. O sea, directamente ya en las magistrales. Ya hemos acabado con las superiores. Estaba en este pozo, justo en esta ubicación. Y vamos a por la siguiente. No nos hemos tenido que desplazar demasiado lejos. Estamos en este embarcadero. Vamos a montarnos. Y es muy cerquita de la última ubicación. Si os fijáis en el mapa. En el mapa hemos dejado ahora senderos a la derecha. Aquí está. Hemos ido antes a esta ubicación de aquí. Pues ahora nos hemos desplazado hasta este embarcadero porque aquí en alta mar, en esta especie de botín de guerra que nos marca, es donde debería encontrarse el siguiente diagrama, que es el de la espada de acero. Bueno, nos sentamos entonces en este barquito, en esta pequeña barca, y nos vamos desplazando. Estamos a 70 metros más o menos de ese resto de ese naufragio donde se encuentra ese botín. Vamos por aquí ya. Vamos a ver si... Lo que no es es aquí donde estará la señal. Pero bueno, nos tiramos de cabeza. Aquí está la señal. Vamos para abajo. Aquí detrás. Ahí está. Espada de acero, lobo una super... Magistral, perdón. Para la siguiente ubicación de los diagramas nos hemos desplazado hasta el mapa de Skellig, donde nos encontramos ahora mismo. Parece que por ahí hay defendiendo algún tipo de grifo o algo. Sí, no. Una gallotriz, me parece. Bueno, vamos a ver en el mapa dónde es exactamente. Dónde nos encontramos. Nos encontramos cerca de Fireloon y Voxholm. Y estamos justo un poquito al sureste de donde salimos inicialmente en Skellig. En esta ubicación de aquí, en estas ruinas que se encuentran un poco en el alto, es donde está el siguiente diagrama. Vamos a ver si encontramos la marca. Probablemente nos tengamos que pegar con ese bicho que está volando. Creo que es una gallotriz. Si es una gallotriz, debería afectarle art. Aquí está la marca, mira. Perfecto. Aquí tenemos bastantes cosas que encontrar, eh. ¿Vas a bajar o qué? No, para. Bueno, pues si no baja nos encargamos de la búsqueda y fuera. Ahora bajas. Venga. Venga, aquí anda. No, pero ¿por qué? ¿Te erritas ahí? ¿Al otro lado del muro? Mira que eres monger, eh. Ahí tengo el arma dañada. Qué raro, ¿no? No, no. No vueles, no vueles. No vueles, eh. Quieta, quieta ahí. Vale, ya está. Ya no nos va a molestar más durante la investigación. No. Ahí veo un cofre. No me digas que es este. ¡Oh, barguanteletes! Vale. Madre mía, lo que me ha costado encontrar este. Venga, pues vamos hacia el siguiente entonces. Hemos llegado a la siguiente ubicación de los diagramas. Nos encontramos en las ruinas de Dorb. Y tenemos que ir hasta el final, hasta aquí arriba. Donde se debería encontrar el diagrama de las botas. Así que tendremos que limpiar un poquito la zona antes de llegar. Primero vamos a ver. Aquí está el símbolo. ¿Y dónde tenemos que buscar? Bien, tenemos que buscar en estas ruinas de aquí. Veo, pero igual es más arriba. ¡Ah, mira! Aquí hay uno. Puede ser este. Efectivamente, diagrama botas de lobo magistral. Y nos faltan los diagramas de los pantalones. Viaje rápido hasta la siguiente ubicación donde se encuentra el diagrama de los pantalones. El último que nos falta de los magistrales de lobo. Y ahí hemos viajado hasta la antigua Atalaya. La antigua Atalaya se encuentra en una isla que está al noroeste de Skellig. Donde está Sborlaj y Chamizo de Atalaya, en esta zona de la izquierda de la propia isla. Y esta isla se encuentra un poco, como os hemos dicho, aquí está el inicio del mapa de Skellig. Pues en esta isla que está justo encima. Vamos a ver si encontramos la marca rapidito. Creo que está por aquí. Mirad, aquí está la entrada esta. Y a buscar aquí dentro donde se encuentra ya el último de los diagramas que nos falta. ¡Madre mía! ¿Es ese que está allá arriba? A ver si puedo llegar. Otro que se lo han puesto aquí encima. Tengo que subir desde un lateral. Desde aquí o algo. ¡Ey! Cuidado. Sube. Me ha parecido que... ¡Oye! También estaba complicado de ver, ¿eh? Aquí está, diagrama pantalones del lobo magistrales. Y conseguidos todos los diagramas de la escuela del lobo completados. Espero que hayáis disfrutado. Con esto acaba ya el capítulo. Y espero haber sido de ayuda para encontrar sobre todo estos. Que incluso yo creo que hasta el cofre es más pequeñito de lo normal. Para poder encajarlo aquí. Si es así, acordaros, como siempre os digo, de darle al like. Me ayuda muchísimo al vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta pronto.